Los brasileños Neymar y Marquinhos, ambos jugadores del Paris Saint Germain que no pudieron unirse a tiempo al resto de la expedición brasileña que viaja a Qatar 2022 por un retraso en su vuelo desde París. Lo hicieron esta tarde una vez finalizado el primer entrenamiento de la selección verde-amarela preparatorio para la cita mundialista en las instalaciones de la Juventus de Turín. El delantero y el defensa, claves e indiscutibles en el once verde-amarelo, no pudieron apersonarse en el primer entrenamiento junto al resto de los elegidos de Tite, del seleccionador brasileño. En una primera sesión en la que solo saltaron al campo de juego los tres porteros, Alisson de Liverpool, Ederson del Manchester City, Weberton del Palmeiras y un grupo reducido de once jugadores formados por Vinicio Rodrigo Militao, jugadores que pertenecen al Real Madrid, Rafinha del Barça, Alex Telles del Sevilla, Dani Alves del Pumas de México, Fred Anthony del Manchester United, Pedro y Rivero del Flamengo y Alessandro de la Juve que no jugaron el fin de semana. La buena noticia la puso Anthony que saltó al verde tras haberse perdido los últimos cinco partidos con el United. Los jugadores que han realizado una suave sesión en la que ha comenzado con un calentamiento y ha seguido con un rondo, con posesión, espacios reducidos, con trabajo específico por línea, separando a defensas de medios delanteros, han hecho un trabajo especial para lo que va a ser el Mundial. Los atacantes mostraron toda su calidad con ejercicios que incluían la finalización. Además, cinco jugadores de la Premier League, como Richard Lisson del Tottenham Hotspur, Bruno Guimaraes del Newcastle, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli del Arsenal, Fabinho de Liverpool y Lucas Paquetá del West Ham United, han salido al ver el entrenamiento y no han hecho el trabajo de campo. Ni siquiera se pusieron los botines, ya que tuvieron minutos el fin de semana. Tiago Silva del Chelsea, Casemiro del United, Bremer y Danilo de la Juve también realizaron trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones tras haber jugado el fin de semana en la Premier League y en la Serie A italiana. La selección brasileña continuará sus entrenamientos previos al Mundial de Catar. Posteriormente ofrecerán una conferencia de prensa en Italia hasta el sábado 19, cuando se vayan rumbo hasta el país mundialista, cinco días antes del debut ante Serbia. Por su parte, Roberto Carlos, ex lateral izquierdo del Real Madrid y de la selección brasileña campeona del Mundial 2002, vaticinó que en Catar va a ser una Copa del Mundo increíble. El fútbol es lo más grande y el fútbol traerá felicidad a todos los continentes, en particular a Catar. Será muy bonito y espero que la gente pueda disfrutar de este Mundial porque va a ser increíble, aseguró en una entrevista con la FIFA, en la que recalcó que el fútbol va a seguir siendo y uniendo a los países como ha sido siempre y mostrando al mundo que todo puede ser feliz y que el fútbol puede dar esa emoción porque lo consideró que puede ser una de las mejores ediciones de la historia con partidos entretenidos y estupendos. Sobre Brasil, la actual canadiña Roberto Carlos opinó que es un equipo muy bueno, pero hay una distancia respecto a la generación de él y señaló que le gustaría que se centrara en ganar y prepararse para el Mundial. Deberían entender que es la única manera de mantener a la gente contenta, disfrutando de un gran Mundial, divirtiéndose y dando alegrías a este país. Brasil es un país de fútbol y que hace mucho tiempo que no ganamos la Copa. Ahora es el momento de ganar el trofeo. Es un momento especial para el fútbol, comentó. Quiero que esta selección actual sea como nosotros. Tenemos al menos 18 jugadores que están considerados entre los mejores del mundo. Si Brasil gana este Mundial, debería tener al menos 6 o 7 jugadores considerados entre los mejores del mundo. Hoy solo tenemos a Neymar, que está entre los 5 mejores. Deberíamos tener más jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Militao, Marquinhos, Alisson. Debería haber más jugadores para que podamos luchar también por los premios individuales, dijo Roberto Carlos. Brasil, que va a jugar su primer partido mundialista con Serbia, ya se prepara para el Mundial. Brasil, que va a jugar su primer partido mundialista con Serbia, ya se prepara para el Mundial.